Hace apenas unas horas, Belén Esteban, 49 años, le declaraba la guerra una vez más a Jesulín de Ubrique. Señalar que Miguel Marcos, su pareja, cumplió el rol de padre en lo que fue la crianza de su hija, Andrea Janeiro, dejaba una vez más expuesta las falencias que el diestro había tenido en lo que es el vínculo con Andrea Janeiro. Lo cierto es que lejos de calmar su rabia tras estas duras declaraciones, la colaboradora de televisión volvió a atacar al esposo de María José Campanario, pero esta vez dando un golpe demoledor en su talón de Aquiles, y dejando una vez más a Julia Janeiro, 19 años, bajo el foco de la prensa española. Muchos recordarán que fue la empresaria quien hace un tiempo atrás plantaba bandera defendiendo a Julia Janeiro tras convertirse en noticias ante cualquier tipo de movimiento que realizaba. En aquel momento, la madre de Andreita dejaba en claro que la hija de Jesulín de Ubrique era apenas una niña de 18 años a la que se cuestionaba sin piedad. En esta ocasión, la esposa de Miguel Marcos fue contundente y conociendo la debilidad que siente el empresario ganadero por su heredera, no dudó en apuntar sin piedad en su contra, señalando que todo lo que tienen es gracias a lo que su progenitor le brinda, pues no tiene empleo con el que pueda sustentar la vida que lleva. Hay algunos que no tienen oficio ni beneficio y se les da todo. Hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos y que está haciendo prácticas. Bien orgulloso tendría que estar de ella. Cuando a un hijo le compras algo, si tienes cuatro al otro también. No hay dudas, Belén Esteban sufre las diferencias que Jesulín de Ubrique hace entre sus hijas, poniendo a Julia Janeiro como prioridad y dejando de lado a Andrea. Pues la heredera de María José Campanario recibe el apoyo incondicional de su padre, mientras que Andrea Janeiro debe abrirse camino por su sola. Atrás quedaron los días en los que Belén Esteban se mostraba conciliadora con el presente de Jesulín de Ubrique. Hoy vuelve a declararle la guerra dejando en claro que como padre nunca cumplió con el rol como debía.